Estamos cruzando en este momento por sectores como predios, en la Veda, Aguas Claras. Vemos la intervención del ser humano acá en la deforestación que están haciendo en estos lados. Esta es la magnitud de lo que se ha hecho este año. Este año se han hecho unos intentos por seguir deforestando la tala del bosque. Aquí nos encontramos sobre el costado derecho de la Vía Aguas Claras a San Vicente de Bilaguán. La Vía Aguas Claras La Vía Aguas Claras